Hola que tal amigos, bienvenidos, esto es Fernando de Medellín.com Y bueno, ahorita les tenemos una pequeña entrevista con el DJ Poncho Y ahorita nos va a dar tres tips para que puedas contratar un buen DJ Y lo tengas en tu fiesta a como tú quieres Porque es un momento bien importante La música Claro que si Charlie, antes que nada muchas gracias por la invitación Este, creo que lo básico para todo tipo de evento Sea boda, sea 15 años Es conocer el trabajo de la persona que va a estar en tu evento O sea, voy a contratar a DJ fulano de tal Pero no nada más decir lo voy a contratar Sino es investigar realmente el trabajo de esa persona Donde ha trabajado, como es su forma de trabajar Todos los puntos que vayan inmersos en esa búsqueda De saber el trabajo que ha realizado o que está realizando en la actualidad ¿Cómo encuentro el trabajo de un DJ? ¿En dónde lo puedo ver? La mejor mercadotecnia que siempre va a existir es la recomendación Y muchas veces tus amigos, tus familiares Oye, fíjate que fui al evento tal en tal parte y tocó fulanito de tal A partir de ahí, de esas recomendaciones Partir y buscar Ahorita todo el mundo tiene redes sociales Entonces buscar en las redes sociales Investigar sobre el trabajo que ha realizado Muchas veces puede ser en revistas Facebook, que ya todo el mundo anda en Facebook Todas las redes sociales ayudan mucho ahorita Para conocer el trabajo de todos los proveedores Sea DJ, sea sonido Entonces sí, es bien importante que la gente se involucre Y conozca el trabajo de la persona que va a contratar en el evento Danos un tip para que la gente pueda escoger un buen DJ Claro, este... Mira Charlie, creo que la idea principal de la fiesta Sea 15 años, boda, cumpleaños El cliente se la tiene que hacer saber a la persona que contrata Al DJ En el caso de DJ o si hay un grupo musical Decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que en mi evento, perdón Se vaya tornando de esta manera Me gusta este tipo de música Me gusta este género Ahorita predomina el reggaetón El trap Todo lo urbano Predomina en las fiestas La idea que tú le tienes que transmitir al proveedor Es lo que tú deseas en tu evento No nada más decir, te contraté Toca lo que ya sabes O toca lo que todo mundo toca, ¿no? A ti es muy importante que tú como cliente Si ya haces un esfuerzo Te involucres también en esa parte ¿Sabes qué? Yo quiero mi evento así Vamos a personalizarlo de tal forma Ok Y ya a partir de eso, trabajarlo La música que está de moda Pues todo el mundo se la sabe Pero a lo mejor, no sé El papá de la quinceañera El papá de la novia Quiere una canción de allá de los años 60 De los años 50 Que le llega al corazón Y resulta que no la tienes Entonces sí es muy importante No solo involucrar a la persona A la quinceañera, a los novios Sino también a las personas que están cerca de ellos Decirles ¿Sabes qué? A mí me gustaría que en un momento de la noche Música de los 70 Música de los 80 Rock en español Lo que tú me digas Es muy importante que todas las personas que estén inmersas Participen en ese listado Perfecto Ahora DJ, muchísimas gracias por esta entrevista Gracias a ti Charlie Por compartirle a la gente que nos ve Y sabes qué DJ, danos tus redes sociales Dinos dónde te podemos escuchar tu música Dónde podemos admirar tu trabajo Por favor, aquí trae todo tuyo Claro Este Yo solo manejo Instagram Que es Beats B-E-A-T-S By B-Y DJ Poncho Esa es mi red social Instagram Ahí me pueden Este Contactar Y mi número telefónico es 9932 30 52 61 Y aprovechando esta oportunidad Este Te voy a dejar a ti Charlie Este Una sesión de 30 minutos De EDM Electronic Dance Music Del 2019 Finales 2018 2019 Para tus seguidores Perfecto Pues ahí está Miren Quien quiera Estas canciones 30 minutos 30 minutos Escríbeme aquí abajo Y a quienes pongan su correo electrónico Se los hacemos llegar Con muchísimo gusto Por cortesía de DJ Poncho Super recomendado Sin promos Limpio Sin promos Ahí está Bueno Estamos pendientes Seguimos en otro video Y aquí estamos en Villahermosa Tabasco Con el DJ Poncho Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¿Qué piensas? Si canspan isto ¿Tú? lên Escríbete! Tranquas Por favor